Muy bien, hay que instalar. Yo vivo en una zona ventosa. Tranquilamente podría poner. Con unos 12 kilómetros, sí, podría poner. Sí. Y ahorraría. Ahorraría mucha energía y aparte, como te digo, no estás saturando con todo lo que otro. Ya los pajaritos, ¿se escucha? Es que los contratamos a propósito. ¡Qué lindo! A propósito los contratamos porque es el momento de presentar a nuestra invitada y dijimos, cuando venga la invitada, que nos empiece a explicar todo esto que es tan hermoso, la historia de cómo nació, que vengan los pájaros y la reciban con su trinar maravilloso. Muy bien. Así la recibimos a Laura Weber, arquitecta secretaria de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Hola, Laura. Muy bien, Laura. ¿Cómo va? Gracias. Muy bien. Bueno, nos encanta este lugar, Laura. Es precioso, sí. Es hermoso. Contanos un poco cómo llegamos a tener un patio andaluz acá en el medio del Roceal. Bueno, este jardín fue inaugurado en 1929 como parte del diseño de Rocedal, que había sido diseñado unos años antes durante la intendencia de Joaquín de Anchorena por el paisajista Benito Carrasco, que era director de paseos. Y tenía que ver con la incorporación de distintos espacios, como los jardines de rosas o este tipo de espacios de patios españoles, en los paseos públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos dentro del Parque 3 de Febrero, que fue inaugurado en 1875, una idea de Sarmiento cuando era presidente. Es el gran pulmón verde de la ciudad y que tiene sus sectores. Y uno de ellos es este patio, que fue una donación del Ayuntamiento de Sevilla. Es de un arquitecto sevillano, talavera. Y todos los materiales que vemos acá fueron traídos en barco desde Sevilla, desde las cerámicas, las mayólicas, que son las cerámicas decoradas. Vamos a ver qué es lo más típico andaluz para alguien que nunca estuvo en el sur de España y que se identifica con este lugar cuando lo ve, ¿no? Y empezamos por el hecho del patio. Este patio rememora un poco los patios de la España islámica. Tiene un antecedente también en la época romana. Cerca de Marruecos, ¿no? Claro, de esa mezcla entre España y el mundo musulmán que generaba estos patios que eran el corazón de las casas y donde había muchas veces fuentes y una variedad de plantas. ¿Estos patios estaban en las casas? En las casas, claro. Después tenemos otros grandes monumentos, como puede ser la Alhambra, donde vemos una asociación de este tipo de patios, pero es otra escala, digamos. ¿Y qué se hacían estos patios, Laura? Era el lugar de reunión, donde se reunía a la familia. Después en Andalucía tuvieron un desarrollo muy importante este tipo de patios e incluso fueron declarados patrimonio mundial los patios andaluces por el diseño, por la cantidad de plantas, porque se reunían a tocar música o a bailar incluso en este tipo de patios. Bueno, un poco esa idea es la que se traslada acá. Y tenemos, por eso, un espacio central con la fuente, una hilera de bancos alrededor, que en el caso de este patio tiene escenas del Quijote de la Mancha. Y tenemos esta galería superior con una glorieta. Originalmente había otro tipo de plantas y de flores. Bueno, con el paso del tiempo fue... Estamos hablando de casi 100 años atrás. Exactamente, de 1929. Y se complementa muy bien con el diseño del Rosedal y, bueno, por supuesto, con todo el parque. Claro. Me encanta, me encanta este lugar. Impresionante. No había tomado... No, yo estaba buscando los detalles del Quijote en los bancos. Sí, están en la parte de adelante de los bancos. Claro, en la parte estaba buscando eso. Y la fuente también tiene una inscripción. La fuente tiene una inscripción que hace referencia a la fábrica de Triana, que es la que produjo todas las mayólicas y las cerámicas. Y si miran, los diseños van a encontrar, por ejemplo, las granadas, que son típicas del sur de España. Granadas. Está cantora hoy. Estoy explicando, pero esta música española a mí me vuelve loca. ¿Esta cuál es? Bueno, no. Esa no soy. Esa no soy. Omnitóloga no soy. Esta es como la flor de lis, ¿no? También. Las granadas acá. Y el tipo de diseño que ven allá en la base de la columna es típico de la arquitectura mudéjar o musulmana. Y en las columnas, que también son traídas de Sevilla, van a encontrar la inscripción de la fábrica que las elaboró. Laura, decís 1929, con materiales traídos directamente de España. ¿Sufrió alguna modificación estética o no? No, no, no. Está tal cual. Ha tenido reparaciones. Sí, sí, restauraciones y eso. Pero, digo, originalmente siempre fue así. Siempre fue así, sí. Y un dato interesante es que donde está este patio hoy, desde 1929, antes había un edificio muy hermoso que fue demolido para la construcción de este jardín, que era el pabellón de los lagos, que era un edificio de hierro y de vidrio, que era un restaurante y confitería de lujo que estuvo durante unos 30 años. Pero, bueno, después por cuestiones de cambio estético, de decisiones que se van tomando en las ciudades, fue reemplazado por este patio, que de todos modos también es una belleza. Ahora, este patio está en un contexto que decíamos, ¿no?, en el Parque 3 de Febrero. Digo, ¿qué hay alrededor? Cuando la gente viene acá a disfrutar, bueno, se sienta acá, puede traerse algo para comer, para tomar algo, para venir a leer, pero alrededor, ¿qué tenemos? Y tenemos inmediatamente el Rosedal, que es uno de los jardines de rosas, precioso por su diseño y también por la variedad de rosas. Todos los años se hacen... La poda, cursos, ustedes, bueno, lo habrán cubierto. Después teníamos el lago, que ese es el lago del Rosedal. Estamos cerca de la época, ¿no?, de la poda, o no sé cuándo es la época. Me parece que es más hacia fin de año. ¿Ah, sí? Más primavera, una cosa así. Sí, primavera, creo que es. En la previa de la primavera. El sol era el otro día, que faltaba poquito para la época de poda. Bueno, mira, tenemos que chequearlo. Tenemos que chequearlo, no la tengo en la memoria. No, bueno, yo tampoco. Estoy recordando el día que estuvimos, que era un día así de sol, de linda temperatura. O sea, invierno, invierno, no daba. Yo creo que era agosto, septiembre. Un principio de primavera o ahí tiene el umbral de la primavera. Tenés razón, tenés razón. Sí, incluso creo que todavía siguen regalando. Sí, regalas. Nos llevamos, nos regalamos. Así que pueden venir para eso. Noela tiene en el balcón. También. También tienen, sobre la avenida de atrás, digamos, atrás de ustedes, está el Museo Ciboli, que era el antiguo tampo. Estas eran las tierras de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, que luego de la Batalla de Caseros, unos años después, fueron expropiadas por el Estado y todo se destinó a utilidad pública. Tenemos también el viaducto del ferrocarril, que es otro elemento importante, que además es muy importante desde lo estético, con sus arcos de albilleros. Clásico. Y que, bueno, ahora tienen parte locales gastronómicos. Del otro lado del viaducto está el hipódromo, que también forma parte del Parque 3 de Febrero. Y el lago de Regatas, que es otro lago posterior, que es también un lago muy hermoso y que tiene, aquel lado tiene una forestación impresionante. Digamos, pueden venir, ni siquiera un día alcanza para recorrer todo el Parque 3 de Febrero. Tenemos el planetario y luego la continuidad del Parque 3 de Febrero, por la Avenida Sarmiento hasta Plaza Italia, con el botánico y el zoológico de un lado, y la sociedad rural y la Plaza Sivert del otro. Le voy a contar la Plaza Sivert, el mismo apellido de mi hija. Exacto, sí. ¿Tiene acciones ahí en la plaza? No, pero tiene ahí algún linaje familiar. ¿Tiene algún linaje familiar? No, me río porque Laurita me está averiguando cuándo es la poda, y me dice, entre otoño e invierno, o sea, prácticamente seis meses. Del 21 de marzo al 21 de junio. ¿Cuándo es, Laurita? Otoño e invierno, o sea, son seis meses del año. Y nosotros en alguno de los días, ahí estuvimos. Pero a mí me suena más a para el lado de agosto. Sí, a mí también. Para el lado de agosto. Bueno, lo averiguaremos, lo averiguaremos. Digo, no, ubicamos a la gente, nos ven en todo el país, y nosotros estamos hablando de este pulmón, el Parque 3 de Febrero, de todas las atracciones que hay alrededor. Siempre decimos que nuestra referencia para ubicar es el obelisco. Digo, estamos a escasos tres, cuatro kilómetros del pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, 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 sí. Pero fíjate cómo es un oasis esto, ¿no? En el medio de la ciudad. Sí, es una maravilla. A mí, bueno, este parque es uno de mis favoritos de la ciudad de Buenos Aires, porque de verdad, uno está a metros de la avenida Libertador, y está prácticamente en el medio de un oasis natural y verde, y el lago, y vemos ahí la gente. Sí, cuando vengo, vengo a caminar. Pero digo, la gente pasa también, ¿no?, remando en los barquitos o haciendo... Mirá, mirá lo que se sabe. ¿Cómo se llama? Escafo. El que se... ¿Viciscafo? ¿Viciscafo? Pedalean en el agua. Hoy no estoy bien. Pedalean en el agua, no se metan líos raros de nombres que no saben. Pero tenía un nombre así, similar. Pero bueno, digo, uno viene acá, ¿no?, y parece como que estuviera en otro lugar, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, así fue pensado, ¿no?, como el pulmón de la ciudad. Totalmente. Y hay otros parques muy importantes en la ciudad, incluso uno, el Parque Avellaneda, que era para donde originalmente había sido pensado el Patio Español, que no se llegó a construir acá, allá en el Parque Avellaneda, y se construyó acá. Hermoso. Pero bueno, si van por la Avenida Libertador, que está atrás nuestro, hacia el centro, hay una continuidad de Espacios Verdes, la Plaza Alemania, después, bueno, ya Recoleta, que la verdad es una maravilla. Hay muchos lugares lindos en la ciudad. Laura, te queremos agradecer. No, por favor. Muchas gracias. Te vamos a seguir invitando para descubrir otros monumentos, ¿eh?, otros lugares históricos de la ciudad. Qué lindo. Me encanta, Boico, me encantó estar acá. A mí me gusta mucho, soy muy de aire libre. A mí también, pero me gusta como, de verdad, sentir como que estás cerquita de todo, pero a la vez aislado, ¿no? Sí. Estás aislado acá. De hecho, bueno, estamos rodeados de dos avenidas súper importantes, y el ruido a esta hora en la ciudad, que los autos parece que no se escuchan. No sé si la cabeza de uno se relaciona con el ambiente. Escuchan los pajaritos, la fuente, el agua. Exactamente. Pará, recién, le quiero contar a la gente, porque recién con Goico, antes de arrancar el programa, estábamos hablando, no sé si escucharon la noticia de que se remata la camiseta de Diego, en el Mundial 86, la del gol a los ingleses. Azul. Así que estamos arrancando una campaña para subastar la camiseta de Goico del Mundial Nobel. No sé, Goico, yo te digo, nos salvamos para siempre, Goico, te digo. Allá se metió usted en el negocio. Sí, porque si yo estoy colaborando acá con la casa. ¿Al cuánto? Por el 10 estoy. No, al 10 muy poco. El 10 es un pasamano, el que gestiona se lleva al 20 siempre. Bueno, gracias.